¿Qué tal? Muy buenas noches. Continuamos en Dinámica Informativa y tenemos invitados en el estudio. Y no son cualquier invitado, nos van a analizar, chicos. Estamos con Hugo. ¿Cómo le va, Hugo Lescano? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bien. Llegando a la provincia de San Juan, porque tiene actividades. Sí, correcto. Mañana sábado, como todos los meses, mañana es la tercera clase de oratoria persuasiva. Es un entrenamiento que permite que las personas que quieren expresarse en público puedan hacerlo con todas las herramientas, puedan ser exitosos, vencer sus miedos. Es todo un proceso que vamos escalonando. Así que mañana estoy desde las 9 de la mañana aquí en San Juan. Bien. ¿En qué consiste justamente todo este proceso de oratoria persuasiva? Claro. Antes se daba, antiguamente se daba, todavía se dan algunos actuales cursos de oratoria. A diferencia de esos cursos tradicionales, este es un entrenamiento. La posibilidad de entrenarse en realidad es una diferencia con el curso. En el curso uno toma nota. Claro. Y en el entrenamiento uno desarrolla habilidades. Así que la idea es, con herramientas nuevas, técnicas que desarrolló nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal, cómo manejar el cuerpo, además de la palabra. La idea es que la persuasión tenga un gran impacto. Los contenidos de este entrenamiento no están en Google. Así que cada vez que... Algo muy importante. Algo muy importante. Por lo cual, cada clase es un contenido nuevo. Bien. O sea, eso sería el famoso coaching, digamos. En realidad, se articula con el Centro Certificador de Coaching Dialéctico, que es otra de nuestras entidades, que tiene una perspectiva más latinoamericana respecto de las relaciones interpersonales. Así que está muy vinculado a las herramientas del coaching, que no es el coaching ontológico que viene de Estados Unidos, sino dialéctico que se crea aquí en Latinoamérica. Bien. Recién lo decías, el análisis de lo no verbal. Lo no verbal que forma parte, bueno, los comunicadores lo sabemos, que forma parte de una gran cantidad de lo que se dice y lo que se quiere decir en realidad. Es más importante en realidad lo que se transmite con el gesto que lo que se dice verbalmente. Sin duda, claro que sí. Mientras yo, por ejemplo, revuelvo la taza de café, esto transmite cierta tranquilidad a la persona que lo mira. Y se va a mirar y la persona está tranquila. Cuando ustedes estén nerviosos, revuelvan su taza de café, háganlo en cámara, para que la gente que está en casa dice, mirá qué seguridad que tiene la persona. Eso va al inconsciente. No es que la persona está pensando específicamente en tu coaching. Ahora que estás revolviendo el café, está tranquilo. Es inconsciente. Pero si nosotros dejamos las manos quietas sobre la pierna o debajo de la mesa, la persona que está del otro lado interpreta que nosotros nos sentimos avergonzados y con alguna dificultad para la comunicación. Así que la comunicación no verbal, la manera en la que ponemos los brazos, en la que nos tocamos, que nos rascamos, que nos movemos, inclusive nuestra gestualidad, dice casi todo lo que nos pasa emocionalmente. Casi que podríamos dar un discurso completo sin necesidad de palabras. Porque es lo que hace nuestro cuerpo de manera permanente. Ustedes pueden verlo en una sala de espera, en un bar, siéntense en un aeropuerto, observen a la gente y van a ver que la gente se mueve de una manera particular que nosotros no prestamos atención. Pero si empezamos a prestar atención, nos va a llamar la atención justamente que el mensaje del cuerpo está permanentemente visible. Y eso se puede ir manejando, se puede ir trabajando para contextualizar o por lo menos armonizar lo que se dice con los movimientos. Hay un error que cometen algunos entrenadores, tal es el caso de un señor que se llama Durán Barba, que lo que hace es intentar que la persona simule. Entonces le dice a un político cómo tiene que moverse, cómo tiene que bailar, cómo tiene que saludar, para que la persona transmita de alguna manera ciertas emociones. Pero si eso es ficticio, si la persona no está conectada con esas emociones, tarde o temprano la gente se da cuenta. Entonces lo que nosotros buscamos en nuestro laboratorio es entrenar a las personas, pero no para simular. Entrenar para que aprendan a conectarse con sus emociones, para que cuando tengan que hablar no tengan que mentir. Así que ese es el verdadero entrenamiento. No se puede enseñar a simular a las personas. La simulación dura un minuto, dos, en un discurso por ejemplo y después ya el cuerpo se empieza a expresar y si el político o el funcionario está mintiendo, el cuerpo toma nota de eso porque nuestro cuerpo no sabe mentir. Bien. ¿Y esto se usa mucho? ¿Qué se usa mucho más en realidad? ¿La parte de la que vos enseñás o la de Durán Barba, que es la que miente? Bueno, está muy de moda el Durán Barbismo. Las empresas, los candidatos, de hecho muchos gobernadores, alcaldes, intendentes, senadores en toda la región, les parece más rápido. Dice, a ver, enseñame una técnica para llegar y que todos crean que yo soy una buena persona. Entonces dice, bueno, vestite con la corbata roja, caminá con los brazos separados del cuerpo, sonreí, mirá hacia los dos sectores del lugar. Eso se puede falsear. La gente que hace cuando está del otro lado, si la persona no está conectada con sus emociones, terminó el discurso, terminó todo y dice, ¿qué tal te pareció? Estuvo bueno lo que dijo, pero algo no es cierto. Algo no es cierto. Porque el inconsciente percibe cuando uno está simulando. Entonces, está más de moda el trabajo que hace Durán Barba, pero cada vez con mayor énfasis está quedando claro que eso no funciona. De hecho, a Durán Barba lo han expulsado el equipo de asesoramiento a nivel nacional, volvió y hace poquitas horas lo expulsaron de nuevo y ahora solamente está trabajando en la ciudad de Buenos Aires. Se han dado cuenta, en el gobierno nacional, un poco tarde, que eso funciona a corto plazo para ganar una elección, pero que si la comunicación no es genuina, la gente termina dándose cuenta en algún momento. ¿Y cuánto tiempo tarda para que una persona pueda armonizar lo verbal con lo que dicen los sentimientos según tu entrenamiento? Bueno, el año próximo, si todo sale bien, estamos diseñando un programa para dar por primera vez en San Juan la certificación en comunicación no verbal con coaching dialéctico. ¿Todo sale bien? Digo porque todavía estamos trabajando con Agustina Bellino, quien es mi directora asociada aquí en San Juan. Estamos diseñando cuáles son las empresas que pueden acompañar porque hay que hacer un gran esfuerzo. Por eso, venimos de Buenos Aires, no nos gusta traer un equipo de Buenos Aires, por eso formamos el equipo aquí con San Juan y nos hay muchos profesionales que están preparados para eso. Y la idea es armar una certificación. Dura nueve encuentros. Comienza en marzo, termina en noviembre. Se tiene acceso a un campus virtual para bajar videos, para analizar. Hay prácticas muy interesantes para hacer. Si quiera les dejo el primer tip para los que quieran empezar a desarrollar la habilidad de ver qué pasa con las manos, con el cuerpo, si me está mintiendo, si me está diciendo la verdad. Bueno, primer paso, vayan a la farmacia y cómprense esos taponcitos que se usan para el avión o para la piscina. Cómprenlos de alta densidad. Y eso se aprieta, se coloca dentro del oído y se expande. Y no se escucha nada, se escucha muy poquito. Entonces ustedes van a un bar, vayan a una sala de espera, siéntense en un restaurante y observen a la gente. Háganlo media hora por día durante un mes, porque el cerebro se puede entrenar para que amplifique la comunicación verbal. Cuando pasa la primera media hora, que ustedes no escuchan, el cerebro lanza una alerta. Dice, cuidado, no estamos recibiendo información. Entonces trata de ver qué está pasando y asignarle significados a los movimientos corporales. El primer día se van a aburrir, el segundo también. El tercer día van a empezar a llamar la atención. Una persona que hace esto con el dedo, otra que tiembla la pierna, el otro que se toca, otro que mira, le empieza a llamar la atención. Y luego de unos días empiezan a ver con mayor definición el mundo increíble que sucede cuando la gente no habla. Bien. Y esto se puede utilizar justamente para todos los sectores de la vida, no solamente para tratar de persuadir en este justamente trabajo que haces vos. Pero, ¿llega un momento donde una persona que está entrenado, que está tan entrenada, donde empieza a ver muchas cosas y por ahí a pensar más de lo que se está tratando de entender o no? ¿Puede complicar? Puede ocurrir, al principio es muy divertido, yo me entrené en comunicación no verbal entre 1990 y 1996, creo que vos no estabas, ¿no? Sí, sí, pero era muy chiquito. Era muy chiquito, vos también eras muy chiquito. Yo ya tenía 22 años, tengo 52, eso fue hace 30 años atrás, la comunicación no verbal no estaba de moda. Posteriormente, durante 12 años, entre el año 2005 y 2017, fui negociador en las cárceles de Buenos Aires, eso hizo un clic en mi cabeza y respondiendo a tu pregunta. Sí, llega un punto en el que vos decís, qué bueno está esto. Estoy viendo una persona que tiene su brazo en jarra del otro lado de la cámara y eso apoyado en un, les digo a los televidentes, apoyado su brazo sobre el antebrazo de una silla. Eso es una posición del anfitrión, es una persona que tiene autoridad. Tiene autoridad seguramente en su disciplina, yo no lo conozco porque nos vimos por primera vez acá, pero es una persona que sabe de algo y que tiene cierto nivel jerárquico en alguna cosa que yo no sé cuál es. Pero cuando me acerco, entonces, lo voy a saludar sabiendo que él tiene cierto poder de decisión. Así nos colocamos cuando tenemos autoridad. Por alguna razón que desconocemos, pero lo hacemos en todo el occidente. Entonces, llega un punto en el que sí, uno dice, desde el momento en que trabajé en las cárceles durante tantos años, empecé a notar que ahora cuando voy por la calle o me siento en el aeropuerto, casi le puedo poner subtítulos a lo que está pasando en aquella mesa. Digo, qué interesante, ¿no? Ya hay una chica que no se siente bien con el muchacho y quizás si uno se acerca, ella le está diciendo lo contrario. Pero su cuerpo dice, con voz, no quiero saber nada. Cuando estoy con mis amigos, me pongo en stand-by. Claro, se puede relajar. Disfruto. Aunque a veces en la mitad de la charla estamos en una ronda, algo sucede que yo mire y digo, caramba, ¿qué pasó acá? Ah, qué interesante. Este tiene... Claro, no lo puede desconectar. No, no. Es tan que no es imposible. No lo puede desconectar. Pero sí, la comunicación no verbal está al alcance de todos. Eso sí quiero decirlo. Porque por muchos años se ha dicho, de hecho, nuestra competencia da la idea de que esto es para unos pocos, para expertos, que esto es inalcanzable. Miren, esto está al alcance de una madicasa, de un taxista, de un estudiante, de un profesor, de un empleo público. Quien quiera aprender se puede entrenar para empezar a entender las emociones de las personas, aunque las personas no hablen o aunque las personas nos digan otra cosa. Y has visto, has notado en esta recorrida que has realizado en el país, porque no solamente en San Juan, sino que en diferentes ciudades está realizando este tipo de entrenamiento a los argentinos. ¿Una mayor demanda? ¿Mayor interés? ¿En qué sectores se nota más? Bueno, básicamente las empresas están muy interesadas. Hay muchas empresas que nos contratan porque tenemos un seminario que se llama Persuasión Subliminal, Negociación Avanzada. Son herramientas nuevas. De hecho, gran parte de eso es el modelo de la negociación bajo toma de rehenes llevado a vender un producto o un servicio con herramientas que hacen que las personas que vienen a una empresa quieran gastar más de lo que tenían previsto y que quieran volver más veces de lo que tenían planificado, que es en definitiva lo que las empresas quieren. También el sector de los políticos. Los políticos están siempre tratando de ver cómo pueden comunicarse mejor. Por eso nuestro laboratorio asesora en el país y en la región a políticos que están de alguna manera direccionados en esa línea. Y después hay mucha gente que sin ser políticos o empresarios quieren mejorar su comunicación tanto verbal como su comunicación no verbal. Ahora en poquitos días viajamos a Chile también y en noviembre hacemos una gira por el Caribe y ya la hemos hecho a principios de este año. Pasamos por Colombia, Costa Rica, Panamá. Luego estaremos en Washington, en Miami y volvemos a Argentina. Ah, bueno, es interesante, muy interesante. Sí, va a estar interesante, van a ser 15 días agotadores, pero vamos a buscar la manera de irnos a alguna playa del Caribe. Sí, no, a descansar un poco, a relajar un poco también. Tiene que ir a una playa, aunque sea. ¿Y se puede decir algún nombre de algún político con el que hayas trabajado que haya cambiado mucho, por lo menos desde que vos empezaste, hasta que terminaste o viste un progreso importante? Bueno, hemos hecho muchos asesoramientos, en algunos casos son confidenciales, en otros no. A principios de este año, no, en mes de abril, recibí en Washington el premio al consultor político del año, por primera vez la academia miró bien al sur. Muy bien. Y fue gracias a un trabajo que testigo, que presentamos, en el asesoramiento a la vicegobernación del Chaco, allí está el vicegobernador Daniel Capitanich con su equipo de ministros, con quien he tenido el gusto de trabajar, asesorarlo. Bueno, presentamos ese caso porque el desarrollo que se realizó no fueron solamente técnicas para decir, bueno, cómo hacemos para persuadir, cómo hacemos para que nos crean, sino que fue un trabajo de desarrollo personal de los ministros, que conectaron esto que vos decías con sus emociones, que comenzaron a ver, casi diría yo, la dimensión espiritual que tenemos nosotros los seres humanos, que hace que si nos conectamos debidamente, cuando conversamos con las personas no tenemos vergüenza, nos sentimos bien, y aunque la gente no piense como nosotros, podemos con toda confianza decir lo que nos parece. Y ese es el trabajo que hemos hecho en el Chaco durante el año pasado, que fue lo que nos permitió ganar nuestro premio en Washington, gracias a esa situación. Bien, o sea, básicamente, a simples palabras, se puede humanizar más a una persona con este trabajo. Claro, justamente dijiste algo muy correcto, porque la idea es que los políticos se sientan más humanos, y eso no es porque los políticos sean inhumanos, sino porque la vorágine en la que están sumidos. Un gobernador trabaja de una manera incansable. Recién vengo de la gobernación, que por un poquitito así no nos pudimos cruzar con el gobernador Sergio Uñac, nos recibió su secretario privado en Rueda, tuvimos una amigable charla y vimos que no paran de trabajar. Y yo le decía, ¿ahora te vas a tu casa? No, y a nosotros nos queda un montón todavía. O sea que ellos están en una vorágine que muchas veces los termina desconectando con sus propias emociones. Por eso yo creo que debemos trabajar. Nuestra consultora trabaja mucho cuidando a los políticos, se los critica, se los acusa, se los combate, pero lo cierto es que necesitamos de ciudadanos que se transformen en buenos políticos y necesitamos que los buenos políticos sigan siendo buenos políticos. Se mantenga. Lo nombraba justamente, Uña, que no te pudiste cruzar, pero lo conoces, lo viste. No lo vimos, nunca lo vi. Personalmente, nuestra consultora muchas veces lo pone como ejemplo en algunos casos de nuestras clases, en cuanto a la comunicación que él realiza persona a persona. Como todos, todos tenemos falencias, puntos fuertes, puntos débiles. A Uñac se lo reconoce a nivel nacional, allí en Buenos Aires. Nosotros asesoramos a políticos de alto rango en cuanto a lo nacional. Tenemos clientes de los dos lados de la grieta, siempre los hemos tenido. Y al gobernador Sergio Uñac se lo respeta mucho, no solamente dentro de las filas del peronismo, se lo respeta mucho en otros sectores que son totalmente ajenos. Inclusive, radicalismo, Cambiemos, porque es una persona que tiene, todos saben, que tiene una proyección, no solamente por su edad, sino por su capacidad de gestión, por la popularidad que ha alcanzado aquí en San Juan, allí en Buenos Aires, se lo ve a Uñac como una persona que podría, yo puedo decir cualquier cosa porque soy inimputable, yo me voy, así que ustedes capaz que se van a cuidar más. Pero en realidad es que en Buenos Aires siempre se dice, en el ámbito de la comunicación política, que Uñac tiene un perfil para salir al plano nacional. En algún caso, algunos especulan con que pueda llegar a ser jefe de gabinete. Ustedes graban esto, ¿verdad? Bueno, guarden esto, porque yo en lo personal creo que Uñac bien podría ser jefe de gabinete, y yo siempre digo... ¿Jefe de gabinete de Alejandro Hernández? No ahora, ahora te voy a explicar. En la región, yo he estado en México, en Bolivia, en tierras de Evo Morales, de López Obrador, conozco más o menos la lógica de la comunicación política, un jefe de gabinete en un gobierno que necesita cierto oxígeno, se cambia a los dos años de gobierno. Ustedes van a la historia, van a ver que siempre suceden, los cambios suceden más o menos al segundo año de gobierno. Si ese fuera el caso de Argentina y se necesitara un jefe de gabinete dentro de dos años, creo que Uñac sería un gran candidato, lo que también lo pondría allí arriba y un poco más visible, porque creemos que también tiene grandes condiciones de algún día ser presidente. Bueno, lo vamos a agarrar. Pero no lo conozco personalmente. No, no, lo vamos a agarrar. Tenemos políticos, hemos tenido grandes políticos que no han sido entrenados por un equipo de asesores. Tenemos grandes líderes en la historia. Y hay otros que no han sido entrenados que necesitan mucho entrenamiento. Y hay otros que han sido muy entrenados que necesitan más entrenamiento. O un nuevo entrenamiento diferente. El entrenamiento no les alcanza. De hecho, el gobierno nacional actualmente ha cometido grandes errores de la comunicación política. No voy a hablar de la gestión, pero sí de la manera en que se comunicó. Uno de los grandes errores es tener consultores que no se fijan en el fondo de la comunicación, sino en la forma. Un ejemplo, si ustedes conocen, son más jóvenes, esas aplicaciones donde se conoce a la gente. Por ejemplo, Tinder. Y te gusta el muchacho y se encuentran en algún lugar de San Juan. Y el muchacho cuando empieza a hablar con vos te dice, bueno, yo soy vegetariano, o hago mucho ejercicio, y soy una buena persona, me gustan los chicos, etc. Y vos decís, qué gran candidato. Soy muy familiero. Qué gran candidato. Justamente la palabra es candidato. Ahora, si a los seis meses vos estás adentro, te enterás que él se gasta el dinero en el casino de noche, que se droga, que no tiene trabajo, vos decís, bueno, engañó. Eso se llama publicidad engañosa. Entonces, en consultoría política todavía no hay un colegio de consultores matriculados. Porque no es una disciplina que esté colegiada. Claro, no. Porque si hubiese un colegio, a Durán Barba ya lo hubiesen expulsado. Eso es lo que hace él en publicidad engañosa. Si yo le dicen al candidato, mire, usted ponga esto, pobreza cero. Entonces, el candidato sale y dice, vamos a la pobreza cero, pobreza cero. La gente se entusiasma. Y a los cuatro años estás votando la emergencia alimentaria, que es todo lo contrario, es publicidad engañosa. Es como decirle a las casas de hamburguesas, mire, un día fui con mi hija y me dieron una hamburguesa que yo no se veía en el pan. Lo llamé al gerente y le dije, mire, ¿me cambia la hamburguesa o cambia por favor el cartel? Porque el cartel es fantástica. En comunicación política necesitamos ser más honestos. Y gran parte de los consultores que asesoran hoy a gobernadores, a intendentes, a senadores y a presidentes en la región, cometen, infringen las leyes de la comunicación. Literalmente, mienten. Entonces las personas se entusiasman y después ven que la propuesta política no estaba a la altura de lo que se prometió. Eso creo que deberíamos corregir. Pero después tiene un efecto en el ánimo social. Por ejemplo, hoy tiene muchos argentinos que dicen, ¿y ahora a qué me enfrento en las urnas? Porque no sé a quién creerle. Bueno, justamente hace, si ustedes van al Google, van a encontrar que hace algún tiempo atrás, cuestión de un mes atrás, un funcionario del gobierno nacional se acercó, me invitó a dialogar para pedir una opinión sobre la situación, dos días después de haber expulsado a Durán Barbar. Y yo les dije, miren, ahora ustedes no... Y creo que un diario de aquí lo publicó, de San Juan. Y publicó la frase. Yo les dije, miren, ustedes ya no necesitan un consultor. Ustedes necesitan a David Copperfield. Que haga un poco de mágica, ¿verdad? Sí, sí, esa frase muy conocida. Justamente, ¿por qué dije eso yo? Porque lo que pasa cuando no cuidan la investidura presidencial, yo digo, no se puede prometerle ahora a un presidente como el que tenemos que con consultoría política podemos revertir las elecciones porque son irremediablemente irreversibles. Ahora bien, sí se puede trabajar en comunicación política para que en la investidura presidencial no se siga lastimando. Y que llegue al momento del traspaso con un traje de presidente para cambiárselo y que ese traje no esté tan gastado. Porque los organismos internacionales, ¿qué va a pasar? No van a querer seguir prestando. Que es lo que ocurrió. Es lo que ocurrió, claro. Y al nivel interno de la población, lo que decías vos recién. La gente dice, bueno, yo no le creo a nadie porque finalmente este también me mintió. Por eso, deberíamos empezar a trabajar para que no exista tanto manipulación de la mentira en la comunicación política. Debería haber una ley que regule eso. Porque de lo contrario, se lesiona, se lastima la política. Que no es ni más ni menos que la mejor herramienta de transformación social que tenemos los ciudadanos. Entonces ahora la gente dice, no creo más en los políticos. Muy bien. Bueno, Hugo, tenemos justamente algunos políticos, más precisamente Macri, para empezar. Vamos. Para un video cortito. Analizamos. Exactamente, a ver si lo analizamos juntos. Por eso el turismo, como pregona Gustavo, que no ha parado de viajar por todo el país, es una rueda gigante que impulsa a todos a crecer. Y sé que muchos sienten que todavía no llega ese impulso. O que no lo ven en su bolsillo. O en su mesa de todos los días. Y los escucho, los escucho. Perdón. Generalmente no tengo el celular prendido, pero bueno. Y los escucho porque no he parado nunca de recorrer el país, ¿no? Ya he hecho más de 270.000 kilómetros por esta maravillosa Argentina desde que soy presidente. Bien. Impresionante lo que pasó ahí, ¿no? ¿Ah, sí? No sé si ustedes pudieron observar, pero... ¿Por qué? Esa, justamente hablábamos de eso, miren. Ese es un ejemplo claro de manipulación en comunicación política. Si ustedes prestan atención, el presidente dice, los escucho, ¿eh? Claro. Los escucho. Y ahí suena el teléfono. Sí. Como si hubiese una relación. ¿Cómo podemos saber si esto es manipulación o le sonó al teléfono? Claro, de casualidad. La comunicación no verbal nos da muchas herramientas. Por ejemplo, si a ustedes le sonara el teléfono en este momento o a mí, mínimamente tendríamos un microsegundo de sorpresa. ¿Qué haríamos? Haríamos... Y después la sorpresa me sonrío, lo apago, le digo otra cosa, lo doy vuelta. Pero el microsegundo de la sorpresa es inevitable. La sorpresa es una de las siete emociones básicas que se expresan de manera universal. Y en el video, si ustedes lo pasan una y otra vez, ese video fue analizado ya por nuestro laboratorio, no hay un mínimo vestigio de sorpresa. Nos queda para pensar dos hipótesis. Sí. O el presidente estaba esperando la llamada. De paso quiero decirles que nuestro laboratorio ya ha asesorado a dos fórmulas presidenciales con las cuales sí tenemos acuerdo de confidencialidad, una del Caribe y otra de un país limítrofe. Entonces, está totalmente prohibido. El presidente no puede tener el teléfono encendido. Pueden detonar una bomba utilizando una línea telefónica. Por razones de seguridad, el presidente nunca tiene... Y menos, lo podría tener en silencio en el caso. Por lo cual, tenemos dos opciones. O esto fue una maniobra del equipo de Durán Barba, que todavía estaba en el equipo, que eso fue hace pocos días atrás, y a él lo terminaron de echar ayer, para decir... ¿Para hacer por qué? Para humanizarlo al presidente. Que te suene el teléfono... Le pasa a todos. Le puede pasar a todos, digamos. Claro, pobre. Le pasa lo mismo que me pasa a mí. Claro. Y conscientemente uno se siente identificado, con cierto nivel de empatía, lo acerca y dice, bueno, pobre, qué momento incómodo. Y si ustedes ven que la cámara hace un paneo, van a ver personas que tienen una sonrisa leve. Como diciendo, qué simpático. Es inconsciente esa sensación. Ahora, esa es una opción. Fue preparado por el equipo de comunicación para que el presidente quedara más humano. La otra opción, supongamos que no fue preparado por Durán Barba. ¿Por qué no tenía sorpresa dibujada en su rostro? La segunda opción es peor que la primera. Nuestro laboratorio ha trabajado seis años investigando la gestualidad de pacientes medicados o en situación de patologías psiquiátricas. Y en esos casos la sorpresa no se expresa rápidamente. Prácticamente no hay vestigio de sorpresa. Entonces podríamos decir, o el presidente estaba medicado, o esto fue una estrategia Durán Barba. Cualquiera de las dos opciones es para preocuparse. Sí, ninguna es buena opción. Sí, tal cual. No hay posibilidades de que esto sea espontáneo. No hay manera de encuadrarlo dentro de la espontaneidad. Bien, bueno, la verdad que es muy interesante analizar. Me imagino que te pasa que cada vez que sale un presidente o alguno de los candidatos es analizar si lo que está diciendo es verdad o cuáles son las estrategias que intentan vendernos. Bien, y otra cosa. Nosotros tenemos vistas del presidente unas 72 horas de video. Lo que va de estos cuatro años. ¿Para qué vemos tantos videos del presidente? Justamente conocemos con muchas personas más de relevancia internacional. Pero lo hacemos para conocer su patrón comunicacional. Porque si no podríamos decir, bueno, pero capaz que el presidente nunca se sorprende. Y él se ha sorprendido muchas veces en otras circunstancias. Por lo cual la falta de sorpresa en su gestualidad cuando suena el teléfono no es propio. No es menor, claro. Que podría pasar, pero no es el caso. Bien. ¿Y de Alberto Fernández cuántas horas tienen o no tantas? No, no tantas, no tantas. Hay creo que unas 23 o 24, teniendo en cuenta que él hace bastante poco fue nominado, vamos a decirlo así, como candidato. Posteriormente empezó a tener una cantidad de apariciones. Nosotros completamos todo lo posible con apariciones previas. Él tuvo un gran protagonismo en la época de Néstor Kirchner. Posteriormente como jefe de gabinete cuando corta el vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. Así que tenemos mucho material. De hecho, en el Instagram mío van a ver que hace cosa de un mes he publicado un video cortito con dos mentiras de Alberto Fernández, muy interesantes, que son inclusive hasta muy didácticas para poder explicar la comunicación no verbal. Así que si tiene material de él lo podemos ver. Sí, tenemos justamente cuando estuvo en Córdoba. Vamos a ver. A ver. Tratar de volver a poner en marcha el consumo, recomponer salarios y garantizarnos que nada de eso repercuta sobre los precios. ¿Qué va a hacer con el cepo, Alberto? ¿Qué va a hacer con el cepo que lo terminó poniendo Macri? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. La verdad nos ha dejado en un problema muy serio el gobierno, pero vamos a ver. Ahí hay que pedirle a la gente mucha paciencia. La gente lo que tiene que tener la tranquilidad es que por una disposición de nuestro gobierno que obligaba a depositar en el Banco Central todos los depósitos en dólares de la gente. La gente puede estar tranquila que los dólares suyos están. O sea que yo estoy muy preocupado porque la verdad diariamente hay un goteo de salida de dólares del sistema que es muy preocupante. Pero la gente debería estar tranquila. Hablamos ayer, ayer hablé un rato largo con Juan porque yo estaba, él estaba viajando. Sí, me dijo a ti en San Juan mañana una reunión también. Pero hablamos, yo lo conozco a Juan hace muchos años. Más allá de las diferencias que podemos tener en la coyuntura, somos amigos. Bien. Muy interesante el mensaje del cuerpo de Alberto Fernández. Él tiene una gestualidad, tiene la ventaja de no tener el desgaste del gobierno. De una gestión encima, exactamente. Entonces casi prácticamente lo que él dice no tiene necesidad de simular porque las condiciones comunicacionales en lo político no lo empujan siquiera a hacer grandes promesas. Claro. Porque como el escenario es tan adverso, el presidente que llega con pocos elementos comunicacionales entusiasma a cualquiera que dice que venga alguien que me saque de esto que estamos viviendo en Argentina hoy. Lo interesante es que cuando él dice que no con la cabeza, cuando dice que no con el cuerpo, con las palabras, también dice que no con la cabeza. Y luego él dice que nosotros somos amigos y él hace que sí con la cabeza. En las contradicciones, de hecho, hoy me consultaron de un canal de Buenos Aires sobre una situación entre Tini y Axel. Y justamente en la explicación que Tini hace en el reportaje, que le pregunta qué pasó, ella dice con Axel está todo bien y dice que no con la cabeza. Ella afirma que está todo bien, pero la cabeza dice que no. Que es muy difícil eso. Si ustedes intentan hacer, vayan a su casa e intentenlo. Si la pareja en su casa, ustedes que están mirando, su pareja le dice yo te quiero un montón y hace que no con la cabeza, preocúpense. Es muy difícil hacer eso porque el cuerpo acompaña las emociones. Entonces, en este caso hemos analizado mucho la gestualidad que es muy acotada porque Fernández no hace grandes gestos con sus manos. Hubo un leve gesto de enojo que le vimos hoy que frunció el seño cuando habló del Banco Central. Está molesto por la situación y dijo, yo estoy muy preocupado. Y dijo, la gente tiene que saber que los dólares están. Hizo el gesto de la ira, que es también una de las siete emociones básicas. Que suele acompañar en el rostro a las personas cuando tienen la ira contenida. Fernández, no cabe duda, está muy molesto con la situación económica. De hecho, justamente en el día de hoy, creo que hizo una declaración al respecto del Fondo Monetario. Podríamos decir en lo gestual que tiene una alineación muy importante entre lo que dice con lo que hace, con lo que hace en su cuerpo. Hay que aclarar también, para los que creen, porque alguno está en su casa, puede decir, este muchacho vino a bajar línea y a decir, bueno, vayan al Google, van a ver que a mí me ha tocado analizar en Buenos Aires, en América TV, en C5N, las mentiras de Julio De Vido en su momento. Lo que sucede es que durante estos cuatro años, los análisis del oficialismo han sido mucho más relevantes y los medios buscan siempre eso. Claro, bien. Un plus, uno, le pido un plus. No sé si los chicos en producción, porque realmente se los estoy sacando de la galera, el plus. Pero si usted tiene que analizar o decirnos algo del Papa Francisco, un argentino en semejante lugar, ¿qué puede decir de él? El Papa Francisco sí, con él tenemos muchas horas de trabajo. Lo conocemos desde hace muchos años. De hecho, yo lo cuento siempre en mis conferencias, antes de la licenciatura en comunicación no verbal, que estudié en la Universidad Nacional de Lanús, y antes de trabajo social, que me gradué en la Universidad Nacional de Luján, yo estudié la licenciatura en teología. Por eso me ha quedado en la ropa oscura, he estado tres años escuchando confesiones de la gente, un trabajo muy interesante para aprender sobre las emociones también. Allí en esa época aprendí griego, aprendí hebreo, y conocí al Papa Francisco, porque él era el rector de la facultad de teología que estaba a tres cuadras de mi casa. Así que su código comunicacional a mí me resulta muy familiar. Es una persona que tiene movimientos kinésicos firmes, contundentes, no tiene impostación social, se le llama la impostación al acting, que hacemos cuando vamos a un cóctel, por ejemplo, nos invitan a una fiesta, entonces nos manejamos, levantamos los hombros, saludamos, nos inquinamos levemente, y actuamos con cierta parsimonia. El Papa Francisco no tiene nada de eso. Él tiene mucha villa recorrida, es una persona que está acostumbrada a tener las emociones de la gente muy cerca, él tiene una comunicación muy emocional, más allá de que la forma de su discurso guarda la formalidad de la liturgia eclesiasta. Así que es uno de los líderes del mundo que tiene una coherencia, eso se llama carisma. El carisma es cuando nuestra gestualidad está alineada con nuestro discurso. Puede ser que tengamos razón, que no lo tengamos, pero estamos convencidos. Y eso es lo que le pasa al Papa. Bien, Hugo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. La verdad que lo hemos hecho hablar un montón y tenemos otra entrevista también para continuar la jornada. Gracias por el café, por la charla. Y sí, déjanos la información, ahí te vamos a pedir la información para continuar lo que va a ser este proyecto para el año que viene para San Juan. Sí, cómo no, para los que quieran, si quieren en mi Instagram, que es arroba hlescano. Bien. Ponemos publicaciones permanentemente, eso es lo que hacemos también en San Juan, pero lógicamente que en estos días vamos a estar resolviendo el entrenamiento en comunicación no verbal y ustedes van a estar invitados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, Hugo, lo despido. Ahí tenemos el link.